Tengo a usted hoy un programa para que ponga en la agenda a uno de los principales adversarios de la democracia en México. No voy a ser exagerado, pero tampoco voy a guardarme de decirlo. Tenemos que revisar a profundidad la figura de Claudio Kiko Tenkatl González, el hombre que ha estado detrás, detrás, detrás de todos los intentos, absolutamente todos los intentos por dinamitar al gobierno de López Obrador, incluso impedir desde antes de 2018 que fuera presidente de la República y de jugar, porque es lo que ha hecho, jugar a gobernar este país con ocurrencias, algunas de ellas devastadoras. Hemos revisado aquí en las últimas semanas el papel de Claudio en sus diferentes aristas. ¿Se acuerda usted que hablamos del papel que tuvo, lamentabilísimo papel que tuvo en el CIDE, donde se convirtió en el principal adoctrinador de periodistas que con el espejismo del periodismo de investigación al modo claudista creyeron estar abriendo una de las brechas más importantes de la comunicación y la información en México sumándose a un despacho que en realidad era un engendro mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad? Un engendro que mezcló el periodismo, el activismo y los intereses empresariales en un solo vértice. Claudio X. González se convirtió en el mecenas de periodistas de primerísimo nivel en México que nunca entendieron el gravísimo peligro que representaba aceptar, trabajar para un hombre que tenía intereses políticos, intereses facciosos, intereses sociales, puestos en un mecanismo que simulaba hacer trabajo de investigación periodística. Yo lamento mucho que muchos de esos colegas a quienes les respeto o respetaba en algunos casos pues hayan cedido al canto de las sirenas en mexicanos por la corrupción una institución que desde el principio marcó su pauta investigar al poder político y adiestrar a los periodistas a maestrar a los periodistas para odiar al poder político sin pensar, sin aceptar y sin asumir que estaban trabajando para otro poder incluso incluso más feroz, incluso más voraz e incluso más peligroso porque juega sin las reglas de la democracia y sin las reglas de la ley. Claudio X. González reclutó a algunos de los periodistas más importantes de México. Les pagó sueldos que nadie, absolutamente nadie jamás podría haber obtenido en ningún medio de comunicación para que hicieran investigación periodística sesgada hacia los intereses facciosos de esta oligarquía que los financiaba. Pero ya era un trabajo que Claudio venía haciendo desde antes, porque durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Claudio X. González fue el principal activista en contra del modelo educativo mexicano. ¿Se acuerda usted de este video que presentamos apenas hace unos días? El video en el que Claudio X. González abiertamente llama a la represión en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el propio presidente de la República lo mencionó. Pero hay que ver este video, no hay que dejar de verlo, porque sintetiza con absoluta claridad la distorsión ideológica, política y social de este sujeto. El peligro que representa un hombre que repudia a las clases populares, que repudia a los movimientos sociales, que repudia a las instituciones democráticamente electas y que basa en el autoritarismo, que le da el poder del billete, del dinero, su modo de hacer política. Vamos a recordar a este Claudio sin ninguna, sin ninguna reticencia. No más fintas Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Con esas palabras, Claudio X. González estaba ordenándole, lanzándole una advertencia, un ultimátum, al secretario de Educación de ese momento, Aurelio Nuño, para que rompiera el movimiento magisterial que se oponía a la llamada reforma educativa que se escribió en los sótanos del propio oligarca. Para que destruyera a las dirigencias magisteriales opositoras. Para que encarcelara a dirigentes educativos, como ocurrió. Para que los criminalizara por el simple hecho de defender sus derechos laborales y como trabajadores de la educación. Y para que creara lo que al final se creó. Un Estado represor en contra de los maestros y las maestras.